Hola gente que tal como están sean muy bienvenidos al canal y continuamos con el torneo nacional esta vez vamos a jugar contra el equipo Rams y bueno hasta ahora el equipo está respondiendo bien Robert fue el único jugador destacado del partido anterior habrá sido porque hizo las dos únicas anotaciones y bueno ahí está Robert y comenzamos ahí saca Frank el número 9 ya rápidamente le hace el pase a nuestro capitán ahí está Roy, Ned, estamos buscando algún capitán algún jugador que resalga, está Ares, por el momento no vemos, ah está Usher, Usher es uno de los jugadores con mucho nivel que tiene este equipo siempre hay un jugador y generalmente en este juego son los números 3 los que son los jugadores los defensores más potentes no es como otros los capitán Tsubasa que por ejemplo son el número 4 o el número 5 ahí Robert va regateando el equipo Rams ahora que me acuerdo tiene una particularidad es como lo que pasa en los supercampeones 2 para Nintendo NES que lo estuvimos subiendo al canal si quieren pegarle una vuelta para ver los partidos y en este en este equipo pasa también lo mismo que con el equipo del alemán Miguel se llama el capitán de este equipo y él entra en el segundo tiempo la verdad que yo no sé si es porque esto es como una secuela o o algo por el estilo ¿no? de los campeones de los supercampeones porque se llama así también pero Robert es el es el principal acá ¿no? el personaje principal que ahí tira una volea el portero y la defensa no pueden sacar la pelota y nos ponemos arriba en 25 minutos 1 a 0 y como le voy diciendo acá está el jugador Miguel que va a entrar en el segundo tiempo como hace Andy en los campeones 2 así que lo mismo tenemos que aprovechar al máximo su ausencia para tratar de hacer la mayor cantidad de goles porque sube mucho el nivel y es muy habilidoso el jugador Miguel incluso me atrevo a decir que tiene el nivel mucho más alto que nuestro capitán Robert y eso que el capitán de este equipo Dreams es un jugador tipo Subasozora pero acá ya le intersecta en una pared a Robert que no es nada sencillo José Pan mete un pase y ahí hace lo propio nuestro jugador de desviarle la pelota ahora la tiene Ares Ares continúa con la pelota es marcado por Luis que se barre y lo regatea tiene nivel bastante alto también los jugadores de este plantel como su capitán como su capitán se destaca mucho vamos a hacer la super barrida con Shane ahí se barre a tope y logramos recuperar el balón con este gran campeón que es Shane que tiene una barrida y una personalidad única en la defensa de Dreams ahora hacemos el pase a número 9 Frank que rápidamente tocamos el balón para Tony que es el delantero que va por la banda derecha y no recibe marca así que podemos ir tranquilos hasta que se vayan acercando tenemos a Robert y a Frank todos los en el área ahora tiene Robert el balón podemos hacer una chilena vamos a hacer la chilena en 16 minutos 40 del primer tiempo mi portero se lanza con la mano Edward y nos llega el defensa nuevamente trató de sacar el balón pero tampoco llegó y ahora ya en 16-10 estamos arriba en el marcador 2-0 bastante cómodo está jugando el equipo muy sólido tiene mucha presencia ahora en nuestro equipo Dreams en este partido hasta el momento está aprovechando muy bien las circunstancias de que el capitán de ellos no puede jugar el primer tiempo ahí Frank muy efectivo también vuelve a recuperar la pelota ahora es marcado por Sam por Ares y por Roy ahí estoy chequeando los niveles a ver qué podemos hacer a este pibe lo puedo regatear y ahora sí vamos a hacer una pared ahí se barre Ares igual tiene bastante nivel y nos logra sacar la pelota con una barrida increíble ella mete un pase rápido para Greg o Grace lo marca Luis y Mark tiene bastante bastante nivel este pibe nos puede regatear igual a Luis ahí lo pasa ahora hace una pared nosotros lo pusimos para intersección vamos a ver si Mark puede lograr intersectar sí fue muy efectivo ahora marca Usher a nuestro jugador y Usher es un jugador especial vamos a tratar de pegarle al arco pero este pibe es muy bueno tiene mucho nivel ya uno cuando tiene un poco de experiencia en capitán Tsubasa te das cuenta de que estos jugadores no son convencionales por eso traté de pegarle al arco y muy fácil nos sacó el balón igual de barrida vamos a hacerle la super barrida ahora de Shane y logra robarle el balón porque es una super barrida y Shane es un gran defensor nos sirve mucho hace bien su trabajo ahí se manda un pase y por eso se va al saque de mano ahí salta Kevin para interceptar no puede Terry tiene la pelota el número 11 va y remata un tiro al arco el primer tiro al arco vamos a ver Guy como reacciona deja un rebote y va Roy le pega de primera una volea vamos a ver vamos a ver otra vez vamos a ver otra vez Guy esta vez la tira al corner la lanza por arriba del travesaño ¿no? el salta Shane no llega ahora Ned tiene la pelota lo marca Mark Mark Ned cabecea y vamos a ver si Mark puede interceptar el disparo es muy potente esta vez Guy está teniendo bastante trabajo le queda el rebote y le vuelve a pegar ahora de primera esta vez Terry y nosotros nos tenemos que tirar con el puño porque el nivel que tienen estos pibes es muy alto y si me tiro con la mano va a tener que ser algo como muy seguro como que tengo que estar muy seguro porque acá que te hagan un gol es como que es muy muy tirarse no al agua entonces hay que ser muy precisos ahí nuestro defensa logra ganar la pelota y le queda justo al capitán Robert que vamos saliendo en 6 minutos 20 del primer tiempo ahora le hacemos un pase a Nick que siempre está solo Nick como delantero en este caso no lo dije todavía creo en los capítulos que vamos pero le voy remarcando también que en estos juegos de capitán Tsubasa aunque sean los en los clásicos como este SEGA como lo de Nintendo NES no hay Oxide no hay posición adelantada entonces nosotros podemos hacerle pases de cualquier posición a nuestros jugadores el único la única gran diferencia que hay entre este juego y el de capitán Tsubasa 2 que ahí hicimos la chilena de Robert y anotamos el tercer gol está muy efectivo o el portero no es tan bueno no sé porque hay otros porteros que nos atajaron la chilena también estamos en 2 minutos 20 le iba diciendo que en capitán Tsubasa 2 vos haces picar a los jugadores de cualquier lugar de la cancha y si no hay ningún rival cerca agarra el balón en cambio en este juego como de SEGA vos tiras el pase a la nada misma y rebotan en el césped y se va al saque de arco se va al lateral al saque de manos acá pasa algo muy particular en ese partido que yo le había dicho que en un minuto 50 siempre el capitán le pega al arco y acá es como que como que el equipo se vuelve como que no tiene brújula no no tiene una guía entonces en vez de pegarle a largo como en otros partidos está buscando al capitán y no lo encuentra nunca ahí está Niguel entra tiene un gran nivel de regate tiene una gran potencia de disparo también le pega muy fuerte tiene incluso el nivel más alto de disparo que nuestro propio capitán tiene 25 de regate y nuestro jugador tiene 19 de barrida ahí va Niguel como un campeón y logra regatearlo muy fácil sin esfuerzo vamos a probar con Robert 25 contra 22 no es una gran ventaja pero al no ser una súper barrida la de Robert tiene mucho más ventaja el jugador Niguel que ahora hace un pase ahí va Tony y puede interceptarla adivinamos que iba a hacer un pase y esta vez tuvimos suerte porque yo nunca me gusta exagerar cuando digo que un jugador es realmente bueno Miguel es un gran jugador y lo van a ver en capítulo mucho más adelante ahí nos hacen una falta tiene una gran técnica este jugador ahora falta para recuperar el balón intersecta muy fácil ir por ese lado ¿no? por esa zona izquierda hay que pensarlo dos veces porque siempre el número 3 de cada equipo va a ser el segundo del capitán sería el soporte ¿no? en este caso estamos hablando del segundo si no hay un jugador como unos gemelos Tony y Nick como los que hemos enfrentado ¿no? por ejemplo a Juxer le hace llegar la pelota a su capitán y ahora sí Niguel tiene el balón ahora va a marcar Luis 12 de barrida no puede hacer nada 16 de intersección podemos hacer 16 para hacer una falta o algo pero es tan habilidoso que sigue pasando como campeón siempre Niguel ahora va Shane 25 contra 22 vamos a hacerle la súper barrida igual tiene bastante ventaja a Niguel y lo regatea no es de sorprender porque acá son muy fieles a los niveles de los jugadores por eso yo cuando jugamos el segundo partido contra el equipo de Alfredo ¿no? de Alfred yo sabía que no teníamos chance de anotar ni de ganar o era empate o perdíamos y fue lo que ha sucedido está el vídeo en el canal para que lo visualicen y ahora Miguel remata de golea creo que fue y nos anota el descuento en 22 minutos 40 estamos ganando 3-1 ahora Robert el capitán tiene el balón ahí nos enfrentamos a Roy se barre y lo regatea Robert también tiene lo suyo no es como como Subasa que tiene un super regate ¿no? pero es bueno igual Robert igual yo a mi me gustan más los jugadores que tienen super regate por las dudas que se complique ¿no? el nivel del oponente seguimos con Robert esta vez marca Arnold ahí va Arnold y Robert lo deja ahí pagando seguimos vamos a enfrentar al portero 27 contra 24 le hacemos un tiro ¿no? y vamos a intentar si Robert ahora sí le pega lo deja en el camino al portero y anotamos el cuarto si el portero no hace ninguna clase de reacción o no pasa una cinemática como que te traba la pelota es porque le vamos a anotar ¿no? cuando nuestro jugador le pega el balón es como que ya está ya el portero ya está vencido estamos 4 a 1 ahora sí estamos teniendo una amplia diferencia pero igual hay que jugar siempre hasta el último minuto no voy a dejar de reiterar también lo digo por experiencia me ha pasado muchas veces de relajarme ¿no? de confiarme de decir no le llevo dos goles de ventaja ya está y terminamos en muchos casos y terminamos en muchos casos yendo a largues a penales y incluso perder el partido entonces hay que jugarlo hasta lo último Robert ya no tiene aire el capitán el capitán de nuestro equipo así que tenemos que aguantar con los otros 10 jugadores que quedan ahí va Shane no llega ahora Roy domina la pelota Roy el número 9 ahí se va Remark no llega y este pibe le pegó al arco ahí está Guy se tira con el puño y cuando el arquero se tira con el puño y rebota en el césped significa que el rebote generalmente lo va a obtener nuestro jugador ahí no tuvimos suerte y salta Miguel justamente y agarra captura la pelota como un campeón ahí marca Robert pero no tiene no tiene aire y aunque estemos chequeando el nivel que tienen nuestros jugadores Miguel si se pone a regatear va a regatear hasta el arco también ahí va Rebs lo regatea ahora hace un pase Miguel ahí salta Robert que aunque no tenga aire igual casi toca el balón ahora Bacal que también casi lo toca y ahora Shane que si logró conseguir la pelota recuperarla siempre muy efectivo generalmente ahí estamos viendo que Robert está con cero de aire no puede hacer nada no puede hacer tiros al arco no puede hacer regates no puede hacer mucho pero pero si puede ser el soporte de Shane en este sentido y devolverle los pases los pases y ahora Shane también ya se está quedando con poco aire acá no es como otros super campeones o el juego de Tsubasa o Zora que el jugador tiene demasiado aire acá se agota se agota muy rápido tenemos 400 de aire ahora Tony que le pega el arco ahora el portero Hardware lo ataja con la mano muy muy fácil se la da Ned lo marca Kevin vamos a barrernos con Kevin a ver si le podemos sacar la pelota pero Ned pasa como un campeón ahora vamos con Rex Rex intenta recuperar y esta vez Rex pudo porque no es Miguel tampoco el pibe ese no vio a Miguel tan habilidoso dijo yo también puedo regatearme a todos estos pibes y bueno se equivocó porque acá está Rex él si se pone a regatear ahí a dos delanteros del equipo Rams y ahora en cinco minutos le hace el pase a Carr y nosotros seguimos atacando ahí nos marca Sam nos marcan tres jugadores vamos a hacer un pase a ver si llega no el pase para Tony ahí salta Sam y intersecta como un campeón también son muy buenos estos pibes ahí va Robert que no tiene aire y salta y no llega ahora tiene el balón el capitán de Rams que es Miguel lo marca Shen que tiene 16 de aire más que una barrida simple otra cosa no puede hacer lo regatea muy fácil Miguel va pasando la mitad de la cancha ahora lo marca Kevin Kevin va a la marca y Miguel sigue regateando y ahora le va a pegar al arco porque estamos en 1'50 1'30 y cuando no importa si el jugador tenga tiro no tenga tiro cuando llega a 1'50 siempre hacen lo mismo y esta vez me tiro con el puño y la tira el tiro destina el arquero Gai porque Miguel le pega muy fuerte aunque no tenga super tiro es muy peligroso los tiros ahí ataja Gai nuevamente le queda rebote a Rex estamos 4 a 1 ya esto se termina podemos desviar la pelota vamos a tirarla y la agarra nuestro número 9 Frank y termina el partido ganamos 4 a 1 espero que les siga gustando la serie yo estoy chocho estoy disfrutando muchísimo y bueno sin más gente les mando muchos saludos espero que sigan apoyándome este es mi canal Fabi Pobos Portables es un canal nuevo relativamente y nos estamos viendo en la próxima muchas gracias 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 bueno y ¡Gracias!